¡Suscríbete al canal! Un GIF o un primer vídeo del juego Y dije, ¿qué es esta locura? Es un RPG como los antiguos de la Super NES, por ejemplo Y ya veréis, es maravilloso Ayer en el Nintendo Direct presentaron el juego Dijeron que había una demo disponible para Switch Me la he bajado enseguida He puesto la Switch en la dock y demás No suelo grabar juegos de Switch, la verdad No es una consola que yo utilice mucho para jugar Bueno, ni para jugar ni para nada La tengo ahí cogiendo polvo y poco más Este juego llegará el 30 de agosto Aún quedaba... Bueno, quedan unos cuantos meses, iba a ser poco Pero quedan unos cuantos meses todavía para agosto Pero ya la tenemos aquí al menos la demo Así que vamos a disfrutarla, es una locura Vais a gozar esto como niños chicos, ¿vale? ¿Cuál es el botón de más? Ah, este de aquí Está en español la demo, lo cual es maravilloso Idioma, español... Vale, perfecto, ¿no? ¿Cómo jugar? No sé, Ricardo Está todo sujeto a cambios, ¿vale? Audio, todo Animaciones de todo Sea of the Stars tiene dos personajes principales Elige el que quieres que lidere el grupo Eso se puede cambiar más adelante y no afecta a la historia Fail, un bailarín de la espada que nació en el solsticio de verano Sigue las enseñanzas del dios guardián Solen Una monja que nació en el solsticio de invierno Sigue las enseñanzas de la diosa guardiana Luana Solen de Sol y Luana de Luna No es que sea muy listo Prefiero a ella ¿Se escucha bien? Gente, no sé si está bien configurado El audio... Vale, no sé Creo que sí A ver, yo me escucho La capturadora se escucha El juego creo que se escucha No sé cuánto dura la demo Pero vamos a disfrutarla Madre mía, es lo que yo esperando yo esto Qué barbaridad No tiene ni sentido, ¿eh? Pa, pa, pa Qué guapo O sea, qué forma de transportarse más chula, ¿no? Venga ya, si está precioso No, ya me digo viajecito El ancestro de la niebla no bromeaba Así que el eclipse será pronto Pero no estamos todos cerca de la isla espectral En el momento que encontramos un barco a esta altitud Bajamos a nivel del mar De todos modos, el eclipse solo podemos ir en una dirección Vale, eso seguramente sea Eh... Voy a poder ya Mita de juego O un poquito más avanzado Voy a bajar un poco más el volumen Segundito Lo he puesto en 15 Lo tenía en 20 Lo he puesto en 15 Lo he bajado un poquito Tampoco tanto Ah, que puedo saltar Vale A ver, menú Valere Sale Nivel 3 Pues si es por el nivel 3 Real No estaremos muy lejos del comienzo, ¿no? Reliquia Aumenta el relato ¿Esto qué es? Aumenta los pedidos máximos en 100 Y se cura hasta 75% después del combate ¿Esto qué es? Esto es una chetada, ¿no? Esto seguramente sea alguna especie de objeto Que hace el modo Un modo fácil Para la gente que simplemente quiere disfrutar de la historia O algo así Qué guanta comida, ¿no? Vamos Vámonos Un cofrecito allí, ¿eh? Mira cómo se disimula entre las sombras Qué lindo Ha encontrado 90 de oro ¡Eh! ¡Hay una cueva ahí! ¿Cómo llegamos a esa cueva? Espérate ¿Volverá a subir? Sí Igual es bajando desde arriba, pero bien ¡Ajá! Ya desde el minuto uno de la demo Puedes explorar cositas Y encontrar secretos, ¿eh? ¡Qué rico! Vale, cofrecito Anillo de mago del solsticio Eso supongo que es para... Para fail, ¿no? O sale, como sea Anillo de mago del solsticio Las mimes del grupo recuperan uno de PM Cuando cronometran un bloqueo Ah, pues vale Vale para todos Supongo, ¿no? O sea, joystick de este mando Está un poco pocho, ¿no? Es que la Switch la utiliza mi señora Yo no utilizo la Switch para nada De hecho, la compré para ella Prácticamente Bueno, la compré para jugar al Breath of the Wild Y no la he jugado Llevo un año con la consola Y ni jugo al Breath of the Wild Vale, se puede bajar por ahí ¡Es un monstruo! ¡Es un combate! Vamos a combatir Guapo ¿Qué es eso? A ver, atacar Vulnerable Podemos hacer combos, ¿eh? Potenciador Igual tuve que haberle dado lo de Cómo jugar, ¿no? Se lanzó un enemigo a otra posición Se lanzó un aperitivo a un amigo Vale, no sé si ese combo lo he hecho yo Porque he pulsado la A Al golpear Creo que no Ya, era golpe de nalado, ¿no? Tiramos una habilidad a ver cómo es Proyectil de magia lunar Que puede rebotar en varios enemigos No, este Golpear a los enemigos en un arco ¡Qué guapo, hey! ¡Qué guapo está! Chicos, está muy alto, ¿verdad? Voy a bajaros el volumen un poquito más Voy a ponerlo En menos 5 decibelios A ver qué tal Vale, lo he puesto en menos 5 decibelios A ver qué tal Es que igual está muy alto, ¿vale? No controlo el tema del volumen de esta consola y demás Vale, esto es para ir Esto es para ir al otro lado Pero había más cositas por abajo, ¿no? Esto simplemente por un tesoro Es para seguir avanzando en la historia Otro patatas Vale, espérate Vamos a ver qué hay por el otro lado, ¿vale? Ah, muy capaz que no había nada, ¿no? Era por ahí arriba Vale, sí, era por ahí arriba Qué bello es el juego, ¿eh? Mira el fondo Qué bello, tío Llevan varios años ya de desarrollo, ¿eh? Pero me da igual, tío Mientras hagan el juego lo más bonito posible Y yo estoy contento Yo te digo, tío, a mí me da igual Me da exactamente igual Que los juegos se tomen el tiempo que quieran Como si estén de desarrollos 10 años Te lo prometo Pero cuando salga el juego Que sea una joya Que sea bonito Que no tenga bugs Que no tenga ningún problema de optimización Que tenga muchas horas de juego O sea, te lo prometo Me da exactamente igual Que los juegos se tomen el tiempo que quieran No soy un ansias En lo que espero un juego Tengo otros 10 más ¿Sabes? Mmm ¿Qué quieres? Pero que saquen el juego, tío Como ellos lo quieren Y no que se apresuren por nada Tras unas cuantas peripecias Nuestros héroes llegan al nivel del mar En el pueblo portuario de Brisk Una tripulación pirata promete Llevarlos hasta la isla espectral A tiempo para el eclipse Con una condición Vale, parece que el juego Va saltando etapas ¿No? Te va mostrando pues simplemente Tramos del juego y ya está Porque lo de peripecias y tal Seguramente no sea así En la versión final Sino que tengas que moverte Por el mapa y demás Tics No es propio de ti Tener otras opciones Pero aún así Hacer un trato con piratas Mmm A mí no me parecen tan malos No me parecen mal la gente De acuerdo Ahora o nunca A ver ¿Puedes hablar con todo el mundo? Mmm Aquí me digo que es uno de los muchos contactos Que tengo que por todo el mundo Me acabo de contar lo que pasó En los túneles del viento Por los pelos de punta Bueno, puedes hablar con todo el mundo En verdad La tripulación de la capitana Clichae Está aquí otra vez Da la impresión De que tienen un aire más decidido Vamos a hablar con ellos Bueno, espérate Si queréis oír una historia de miedo Encendad una hoguera Y allí Allí que iré Mira, mira qué tiros aquí El trato sería un pie Si pierdes un pulso contra Valtrite Tendré que ir a buscar un objeto para nosotros Después de lo cual Palabra de pirata Nos llevaremos a todos A la isla espectral ¿Qué dices? Dale Un pulso ¿Cuáles son? Hoy todos Una guerra de pulsos Estupendo Valtrite Te toca ¿Quién es Valtrite? Yo lo haré Vosotros sois demasiado fuertes No sería justo Además Echar un pulso contra un pirata Puede haber algo más guay No pase con el pobre chico Descuida, madre Yo seré tu rival Ah, ¿es ese? ¿Es ese enclenque? Capitana Clichae Ah, no, estás la capitana Valtrite Capitana Vea por todas No podemos marcharnos sin ella Sí, capitana Es un tipo duro ¿Estás listo? A la de tres Uno Dos Tres ¡Hostias! Buen plot twist Eso no me lo esperaba, tío Qué guapo, ¿no? Tramposo No siento Pero no dijimos nada De no usar camisas mágicas ¿Camisas mágicas? Lo siento Colega Ordenes de la capitana Esto va a ser pena Ha sido flipante Esta será mi mejor anécdota Fijo Y siempre otra vez Tenéis suerte De que no os preguntáramos Los detalles Debisteis negociar con esta vez a ti Muchacha A esta lección invita a la casa Mmm, abaltráisela bien todo Es una ratita, ¿no? Que lo digas, colega Como perdiste el reto del pulso ¿Qué os parece si hablemos del recadito Que tenéis que hacer? Hmm Capitana Al norte de Brisk Se encuentra en el laboratorio Abandonado de un mago arcano Que murió hace mucho tiempo Lleva siglos cerrados Pero cuentan que esconde una moneda Del pacto de resurrección ¿Para qué le queréis? Es un objeto poderoso Si pagas por ella muerto Viviente Tendrá que hacer tu voluntad Qué guapo Lo usaré Lo usaré para ¿Se compone? Censurado para no hacer Para la historia Bien, ¿cómo volvemos a encontrarnos? Al mío es lo que ha mantenido Alejada a la gente De todo este tiempo Pero parece que sabéis Pelear Así que eso no será un problema Mi tripulación no luchará Pero os llevará hasta allí ¿Kirazan? Con un poquito más ya bastará Abrir el camino El laboratorio del mago abandonado Como que me llamamos Kirazan Dale ¿Me acompañas? Me quedaré aquí Vale Recuperad la moneda Del pacto de resurrección Y nos reuniremos en el muelle Sí, comitán Yolande Valtray Y Kinazan Unidos a la comitiva Sí, pero no puedo jugar con ellos, ¿no? Son una carga, pone Vale Se quedará aquí Hacer los preparativos Escúchame ¿Habrá objetos secretos En el entorno? ¿En el estilo Final Fantasy? Si queréis abrir Pueblo portuario De Brisk ¿Tenemos mapa o algo? Vacaciones La mejor época Amén Tiene un poquito De tironcillos FPS Pero la optimización Y todo eso Lo irán mejorando Poco a poco O sea, no os rayéis Esto es una versión Super, super, super early Que han sacado Para mostrar los juegos Y ya está Hostia, que alto está la música Hermano ¿Puedo bajarlo? Igual hay un botón de pausa Aquí, tío Creo que me he pasado Vale Así mejor, chicos Creo que sí, ¿verdad? Es que tengo ¿Qué es esto? Tapa de roca ¿Esto ahora qué es? Le aumenta el daño a él Me la compro A ver, equipar ¿Es aquí? Ah, tapa de olla Vale, vale Que ese tío pelea Con tapas de cazuelas ¿Sabes? Un libro ¿Esto qué es? Para guardar, ¿no? Ok Honor de pirata Nivel 3 Sí, esto va Esto es El principio del juego Seguro, 100% Esta área está prohibida En la demo Sabía, tío Que iban a decir algo de eso Enrolla cuarta pared ¿Sabes? No se nos estoy yendo, ¿eh? Que tengas un buen viaje No olvides cronometrar tus golpes Vale Lo de cronometrar los golpes, tío Eso tendría que haberlo puesto yo En lo de cómo jugar Para poder verlo A ver si hay un botón de... Ah, cómo jugar, mira Transversal, combate Golpes cronometrados, esto Para mejorar tus ataques y habilidades Pulsa en el momento justo Y aumentarás el daño, la curación Y agotarás más golpes No es obligatorio cronometrar... Vale, vale Es lo que hice yo antes En el momento justo Pulsé la A Y hice eso Lo que es cronometrado Igual, ¿no? Bloquear en el momento justo Para reducir el daño Vale Se puede mejorar Como golpes cronometrados Vale Hay más cositas Bueno, a ver qué más hay, chicos Romper candados Los enemigos que preparan Ataques especiales Mostrarán una barra con candados Inflige daño del tipo adecuado Para romper estos candados Ah Tienes que pegar con estilo de luna Con martillo Con espada Para romper eso Vale Lo como con ataques potentes Que no se pueden hacer Haciendo puntos de combo Ok Vale Creo que sabemos lo básico, ¿no? Más o menos Se va un pelín lento aquí, ¿eh? Aquí no hay nada Era el norte de Brisk Pero si vamos por aquí Cascadas de coral La primera pista de Mitsuda-san Está aquí mismo En las cascadas de coral Esta él está fuera de los límites En la demo Pero si te quedas aquí Puedes escuchar la música Qué lindo ¿El dragón? Podrías correr aquí, ¿no? Corre, chica Lago de pesca Aquí sí pondrá Me encanta pescar En los juegos indies Por favor Pulsa para lanzar Siempre se hará Sable la potencia Mientras está en el aire Dirige el flotador Para meterlo en el agua Si el flotador toca el agua Acerca de un pez Picará el anzuelo Mientras está en el anzuelo Dirige el pez con el animal Impulsa para coger el sedal Vale Procura romper el sedal Vale Agarraste el pez del muelle Y lo habrás pescado Vale A ver Hostia, hostia, hostia ¿Pero dónde lo has mandado? ¿Por qué lo lanza tan fuerte? Ah, vale Yo entiendo No entiendo No entiendo Una carabela portuguesa Dos filetes Vale Quiero pescar a los de atrás Bueno, a este Vale, suelto Entiendo, ¿no? Hasta que se pone blanco Otra vez No se pone blanco nunca No entiendo No entiendo No se pone blanco nunca No comprendo Igual no puedo pescar a esos tan lejos ¿Sabes? Igual mi caña no da para esos En cuanto recojo un poquito Ya se pone ¿Veis? Se pone rojo Este No puedo tirar Si tiro se va a romper Tengo que mantenerlo Dentro del área esta Es que si tiro se va a romper No entiendo Bueno, déjalo Da igual Es que lo suyo sería Dejar de tirar Se puede meterte al agua Todo Dejar de tirar Y el sedal Se pondrá otra vez blanco ¿Sabes? O sea, se Se reducirá la tensión Y puedes tirar Pero No se reduce la tensión Para nada Con los peces más lejanos Bueno, vámonos Pero me encanta Me encanta Me encanta que haya un minijuego de pesca Eso me Me llena el corazoncito Me gustaría jugarla de montera Pero no sé cuánto dura Laboratorio del mago abandonado Seguramente sea este mapa Ya está El mago ya está Muy posible Sea of stars ¿Qué tienen el báculo? Ese es un pulpo ¿Qué cojones? Me quedó la puerta Pero parece que solo puede levantar unos centímetros ¿Va el ride? De posición, colega Adelante ¿Cómo volaste, tío? Tanto fuerte, eh Y adelante Deprisa Está aquí lo grande Me apellido Demolición ¿Esta gente será buena o mala? Hostia Jeje Te lo merecías Un montón de escombros También se puede hacer así Vale Me entraba a los grúmetes Sería mejor que le digamos al capitán Que cumplimos con éxito Nuestra parte de la misión Es posible que la tripulación de Valera Necesite alguna indicación allí dentro Así que seguiré con ellos por ahora Claro, nos vendrá bien a contar con un mago Ah, nos demostraría que soy un compañero valioso Como que me llamo Kinathan Como quieras ¿Vienes, Batray? Dale Buena suerte Vámonos, chicos Bien, sin mucha demora Así me gusta ¿Hay algo por aquí? No Podría haber cofres ocultos en esquinas de esas, eh Hostia, ¿y esto? Madre mía, qué lugar tan increíble Mirad este dispositivo Me pregunto para qué sirve Ya lo averiguaremos Hay mucho que ver ¿Por qué no exploramos un poco? Dale Eso es, papá Me gusta El laboratorio del mago abandonado Qué lindo Pulsa para que el brasalete de Mistral Suelte ráfagas de viento Puedo empujar bloques Eso no lo sabía No sé si he hecho bien poniéndolo aquí Sí que he hecho bien Jeje Cristal verde ¿Qué es eso? Cristal verde Es un objeto clave Tallado con destreza Para destacar los rayos de luz No es un equipamiento, ¿verdad? Diría que no Si es un objeto clave Debería estar en un equipamiento Vale, por aquí nada, nada, nada Vale Parece que debería emitir luz Pero ahora se encuentra en activo Ah, vale Igual tengo que poner los cristales verdes aquí El cristal verde aquí Eso es Hay que poner dos cristales más Esto va a ser un puzzle más sencillito Según las escrituras antiguas Es posible combinar la luz De distintos cristales Para abrir unos caminos Me parece fascinante Quita coño Joder, qué apretecos Chicos, estoy grabando A las nueve de la mañana He levantado He sacado a mi perra Y ahora me muero de hambre Qué bobo esto, ¿no? ¿Puedo hablar con ellos? Me pregunto cuánto hace Perdón, me pregunto hace cuánto tiempo vivió este mago Este lugar es surrealista Espero que le vaya bien a Malcomut ¿Queréis que os cuente una historia? Por ahora solo tengo una Pero da miedo A ver La hogarra nos hace sentir a gusto y calentitos Cocinar A ver qué tengo Mermelada de vallas 6 de pene un aliado 40 de vida el grupo Eso está roto Voy a hacer dos Qué guapo Me da cuenta ¿Para qué vale la historia esta? De todos los hechos y actos de brujería de los que se tiene constancia Pocos son tan espantosos como la maldición del vespertino Esa historia nos remonta a siglos atrás Cuando una tripulación de piratas domina a los mares Stonecaller era el nombre de su capitán Era el mago de viento más poderoso que el mundo había conocido Y su navegante, Hortense Sigue siendo a día de hoy la marinera Bueno, marinea Marinera más astuta de la que se tiene constancia Hay quien dice que gracias a la combinación de la destreza de Hortense Y la magia de Stonecaller Su navío era más veloz que la propia luz Su tripulación vivió muchas aventuras y acumuló incontables riquezas Hasta que un día sucedió lo inevitable Hortense, cuyo primer amor era la música Manifestó un día que deseaba renunciar a la piratería A Stonecaller, quien creía a pies juntillas Que el auténtico tesoro son las vivencias que uno acumula por el camino Su dimisión le sentó como un tiro Sin entonces, totalmente insultado Dejó de conjurar al viento para que impulsara las velas Y detuvo el buque en mitad del océano Aquí nos quedaremos, dijo Hasta que nuestro navegante se quite esa ridícula idea de la cabeza Pero la decisión de Hortense era firme Pasaron los días y los dos seguían con caras largas Mientras la tripulación las suplicaba que resolvieran el asunto Primero se les agotó la paciencia Luego la comida y al final el agua potable Entonces un día tras la puesta de sol Los piratas, desquiciados por el hambre y la sed Se amotiraron y obligaron al capitán a saltar del barco Mientras se hundía en el abismo Stormcaller maldijo su tripulación con una prisión eterna En el mar de pesadillas carnalizó una tormenta letal Que tendrían que soportar por siempre jamás Pasaron los siglos y los miembros de la tripulación Perdieron la cordura Víctimas de aquel lugar espectral Hasta que solo quedó Hortense Hasta el día de hoy la batalla continúa en el mar de pesadillas Donde el odio de Stormcaller se enfrenta a la pura determinación de la navegante Algunos aseguran que la rabia de Stormcaller algún día hundirá el barco Mientras que otros creen que al final Él tendrá que ceder ante el indomable Hortense Cuenta la leyenda que una vez al día Ella tiene un pequeño descanso Pero solo dura unos pocos segundos En el preciso instante en que se conjuró la maldición por primera vez Incontables marineros y pescadores Han comunicado vistamientos del legendario barco pirata fantasma Que aparecen al anochecer Eso seguro que es parte del juego, ¿eh? Algún tipo de misión secundaria y cosas así Lo llaman el mespertino Mientras que algunos tienen tan poco cerebro Como para subir a bordo en busca de tesoros La mayoría evitan navegar al anochecer Por miedo de ser arrastrado al mar de pesadillas Fin Qué guapo Historia más chula Seguramente puedes Encontrar el barco Y una misión secundaria Algún bot secreto, ¿sabes? Qué guapo eso, tío Vale ¡Eh! Pelear, pelear, pelear Mira, 3 de luna Entonces tengo que hacer esto Habilidades Lunerang Pulsa para desviarlo Qué guapo ¡He fallado, tío! Hostia, ¿no? ¿Qué habilidad tiene tú? Lanzamiento Lanzo a un enemigo a otra posición Vamos a probarlo Por verlo, ¿no? Resistir ¡Ay! Qué mal Estoy haciendo los bloqueos y todo, ¿eh? Luz curativa Esfera solar Mantén pulsado para potenciarlo Qué guapo El otro lo ha resistido Lo resiste todo Detonar ¡Oh! ¿Cómo le levanto? Vale Hay que quitarle el combo Antes de que explote No sé si lo estoy haciendo bien Toma Buena defensa Combo ¡Ah! Se ha levantado Vale, ahí sí que lo hice bien Creo Ah, puede que te lo tumben Pero te lo tengan que rematar El rollo Darkest Dungeon ¿Sabes? Entonces, si no te lo rematan El personaje puede volver a levantarse ¿No? Vale Hostias ¿Qué acabo de hacer? Había un cofre que se ha tapado Mira otro cofre Vara de ámbar turquesa ¿Qué es eso? Vara de cobre Vale, perfecto Nice ¿Puedo ir para acá? No Bueno, igual hay algo por aquí De hecho es por aquí Lo que Vale, 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 vale Aquí bien lo he hecho, coño Hostia, las alturas son un poquito confusas No sé Cristal azul Las alturas son un poquito confusas No os voy a engañar Verde y azul ¿Qué color hacía? Ah ¿Sago cristal? Sí Ah, creo que aquí se iban a combinar los colores Vale Por aquí ¿No? ¿Cómo voy? ¿Dónde he ido? Me he matado ¿Qué coño? Vale Ya lo sabía, chicos Una palanca allí Enemigos ¡Ole! ¿Cómo vuela esto, eh? Vale Martillo, martillo Luna Quiero utilizar otra vez esto, eh Lunerank Uy, he fallado al final ¿Será golpe con esto? Vale Tiene pinta, ¿no? Cero Trueno Pero, hermano Deja de foguzármela a ella, pobrecita ¿Puedo curarla a ella? No, hay que esperar a que se levante Vale, perfecto Bien Utilizar mis habilidades Vale, maravilloso Si puedo utilizar las habilidades fuera de combate Eso es maravilloso Coño, si vine por aquí Soy gilipollas Perdón Por ahí no hay nada Vale ¡Ole! Hostias, hay que quitarle Pero, ¿el martillito qué es, tío? Golpe básico Enciendo, ¿no? Me bloquea más Sustento, lanzamiento No Vale, puedo reventarle, ¿no? Ah, no Ahí da de burro No me ha dado tiempo Uno menos Es complicado timear el combo, ¿eh? En serio Tío, le he dado bloquear Es muy complicado bloquear, ¿eh? En serio Es que no sé si hago bien Lo del El combo, ¿sabes? No sé si lo hago bien Vale Luccurativa Está el equipo 8, ¿eh? Vale Al menos recupera manada Después de cada combate Lo cual es maravilloso Ahí tenemos un botoncito ¿Cómo llegó el botón? Ajá Hay un enemigo Hostia, son cuatro Me van a reventar Espérate Me tengo que curar o algo, ¿no? ¿Dónde está lo que cocine? No funciona la L Coño, no funciona la L Vale 80, un aliado Esto Y... PM PM Vale Ya voy preparado Vaya hostia Le he metido una hostia por la cara Vale Habilidades Aquí No está mal, ¿no? No sé ¿Puedo matar a uno? 15-38 Si lo hago bien Muerto Al menos no hace su ataque ¿Sabes? Caída de burbuja Au Me he cubierto Creo que he bloqueado ahí, ¿eh? Combo Golpe de solsticio Se trata de un ataque doble Cada uno regenera 3 PMs Qué bueno A ver ¿Lo he hecho bien? Se va a quedar a uno de vida, ¿en serio? Tío, ¿por qué no bloquea? No entiendo Le toca a él Vale Lo he hecho perfecto A ver ¿Cómo? Lluvia solar Cuesta 2 Ah Hay que ser ultra preciso Vale, vale, vale Hay que ser súper preciso, ¿eh? ¡Es sube nivel! 6 de vida Mierda 3 de defensa mágica 1 punto de mamá De maná Mi mamá, sí, gilipollas 2 ataques físicos 2, 3 Hostia, ha ganado de todo este, ¿eh? Ataque Full daño, cabrón Defensa física Ataque mágico Punto de vida ¡Ay! Le da maná Pensé que era el ataque Estaba en el mismo sitio que los otros dos No importa, la demo ¿Nos hemos recuperado toda la vida al subir de nivel? No Nos hemos comido una mierda Sopa de hongos Perfecto O sea, qué vicio de juego, hermano ¿Cómo nos vamos a gozar esto en el canal secundario? Que lo tenéis en la descripción Suscríbete ¿Cómo me voy a gozar este juego, chicos? Como un cerdo, os lo digo, ¿eh? Voy a hacer capítulos de hora y media De dos horas De este juego Tenedlo claro, vamos Instantáneo Estoy subiendo en el canal secundario Darkest Dungeon 2 Hay doce capítulos ya Del Darkest Dungeon 2 Completo, por cierto He matado todos los bosses El 2, ¿vale? Darkest Dungeon 2 No el 1 El 2 He matado todos los bosses Estoy subiendo Gordian Quest Que es un roguelag guapísimo Y... ¿Cuál es el otro? Ah, y el... The Last Spell Que es un juegazo El The Last Spell Así que os invito a entrar, tío Que os va a flipar Olé Os invito a entrar al canal secundario Quiero decir, coño Que está en la descripción Os va a molar, en serio Os va a molar mucho el juego El canal Estoy a gilipollas He perdido Vale, no he conseguido ningún cristal ¿Verdad? Pero ahora puedo combinar El que tengo con otro El verde forma morado, ¿no? Verde y azul no formaban morado No, verde y azul ¿Qué color formaban, tío? Joder, ya no me acuerdo Verdad morado, ¿verdad? No, morado era con rojo No No me acuerdo ¿Púrpura? Ese, déjame en paz Verde y morado Cian Botoncillo Hostias Hostias Vale ¿Quién soy? Lunerang Vale ¿Cuántos rebotes? ¡Qué loco! ¡Qué loco! Epiquísimo, ¿no? Combo Golpe de solsticio Vale Así ya lo hicimos ¿Lo he hecho bien? No sé si lo he bloqueado Combo Eh, lluvia solar Vamos a ver esto Mantén pulsado Para potenciarlo Vale ¡Ochenta y cinco! ¡Dios! Buah, el rebote ha sido epiquísimo, ¿no? No, no sabes, no sé qué Es la boca No, espérate Eso es gilipollez Lunerang ¿Me lo marco otra vez? Ah, qué mal lo he hecho Soy malísimo, cabrón Se queda uno de vida ¿Te lo puedes creer? Se queda uno de vida A esto no les voy a bajar, ¿no? La vida Se lo he bloqueado Joder Joder Joder, qué difícil es ese los bloqueos Es súper difícil, en serio, ¿eh? No estoy ni bromeando Vale, ahí lo he hecho, pues Ahí lo he hecho bien Los combates son duros, ¿eh? Parece que no Pero los combates son duritos Luz curativa Espada de plata Eso es para ti, ¿verdad? Maravilloso Más peña, ¿no? Ah, solo dos Vale Uno de vida Tulipán de cristal Eso es una... Ah, hay que romperle Pero no tengo... Efecto... Ah, mira, se lo pone arriba Efecto martillo Marcos creciente Pero no tengo como... No tengo maná No tengo maná O sea que este nos va a estallar en la cara, ¿no? Sí Bueno, no me ha hecho tanto Está bien Vale Coño, cofre secreto ¿Esto es secundario? ¿O es un cristal? Puede que sea un cristal, ¿no? Cristal rojo Obviamente Vale Y por aquí abajo ¿Qué hay, chicos? Estoy palmeándola, ¿eh? Por si hay algo secreto Podrían poner cositas secretas, ¿no? En estos seis rincones Cofres secretos O alguna entrada secreta Algo así Espero que lo hagan En la versión final Vale Vamos a recuperarnos la vida, tío Que estamos hechos polvo Descansar Bueno Pude hablar con la chica Igual me he contado otra historia Qué juegazo, tío Si la demos así de larga El juego final va a ser bastante larguito También, ¿no? Vale, entonces aquí Verde con rojo Se crea una puerta nueva Y luego podemos poner Rojo y azul Ah, claro Porque si voy por el que no es Seguramente se caiga, ¿no? ¿Y si los quito todos? No pasa nada, ¿no? No gano nada No pierdo la vida tampoco, parece Vale, un aranc A este Obvio ¡Ay, mierda! Mierda Joder Joder, que difícil es bloquear Te lo prometo, ¿eh? ¿Tenemos combo? Tenemos un puntito de combo ¿Puedo hacer algo? Golpe de solsticio Es que me gustaría usar Retrocer toda la vida Deberías matarle, ¿verdad? Bien ¿Lo he bloqueado? ¿Lo he bloqueado? Dinerito, tío Dinerito, dinerito extra Perfecto Facilito, ¿no? Uh, la bomba Esa hay que reventarla Mierda, son todos lunas Hola ¿Qué es lo que tengo que utilizar esto? ¿Qué es lo que más pega con luna? Joder Es la polla, tío Ese ataque como lo hagas bien Vale, lo rompemos, ¿no? Vale, roto Perfecto, tío Buah, casi era un combate perfecto Combo máximo Ahí podría haber utilizado Un super combo, tío Vale 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 No Ha sido el joystick, ¿eh? Se mueve para la izquierda Joder, el joystick va fatal Coño, de la madre Vale Pergamino del picado ¿Qué cojones es eso? Enseñé a realizar un combo de picado Picado Puta madre, coño Pon la palanca por allí Segundo, ¿eh? Vale, hay que activar esto Esto activa la otra luz Vale, pero podemos combinar rojo con azul, ¿eh? Quitamos el verde, ponemos el azul Igual sale algo nuevo Igual alguna habitación secreta ¿Sabes? Buah, qué cómodo Qué maravilla Qué maravilla Qué diseño de escenarios Vale, entonces puedo quitar el verde Y poner el azul Y seguramente es una habitación nueva, ¿eh? Mira, púrpura Esto sí que es púrpura ¿Veis? Una habitación nueva Nada, tío Qué listo soy ¿Dónde se paga? ¿Y ahí arriba cómo subo? Enemigos ¿Pero por qué bajas? Ah, bueno, sí, claro Me he saltado mal Ah, un estanque de peces Para pescar, no te creo Eh, escuchad Aquí mismo, en el pozo Perdí el reloj en el lago Y un pece lo tragó Podríais pescarlo Es uno que brilla Qué guapo ¿Veis? Es secundario Lo dije, una sala secreta Principios de pesca Vale, pulsa para lanzar el flotador Siempre se lanza en plena potencia Mientras está en el aire Dirige el flotador con él Y pulsa para... Vale Si el flotador toca el agua Acerca de un pez, picará Mientras está en el anzuelo Dirige el pez con el joystick Y mantén pulsado Para recoger el sedal Mientras está en la zona Ah, mientras está en la zona Procura no recoger el sedal Fuera de la zona Porque se romperá Vale Vale, que soy gilipollas Básicamente Soy puto imbécil Lo hice mal O sea, así Espérate Le recojo Mierda Vale, ya lo entendí Pues me gusta el minijuego ¿Una vez lo entiendes? Trucha lunar No sabe, geria Al final pesco todo el estanque Ahí está Lo tengo Lo tengo Es una medusa, coño Reloj dorado No, para, 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 para Vale ¿Has encontrado mi reloj? Reloj Ese, muchas gracias Aquí tienes un detalle Por las molestias ¿Quién será este tío? Sin respuesta Armadura de caballero mago Armadura básica Dos de defensa Vale Espérate, ¿puedo equipar algo? No ¿Y a ti? Abaco Vale ¿Puedo bajar? No Me encantan estos Estos Cosas secretas Es que un JRPG Tiene que haber de De esas cosas No me jodas Vale Perfecto Buah Ahora vendrá vos Tuve que haber guardado Eh ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Ten cuidado Gar No sabemos que puede haber aquí He encontrado algo ¿Qué es eso? Hmm ¿Qué es eso? ¿Estará ahí la moneda? El boss Esperad Parece poderoso ¿Están preparados? Ay Es un Tío Ya acaba ¿No? Vale Tiene No tiene combo el tío O sea Cosas para romperla ¿No? Voy a esperar Para ver si se mete Luna Resistir Resistir Eh Voy a esperar No sé si he bloqueado Dos espadas Vale ¿Y cómo bloqueo yo eso? ¿Cómo cambio de personaje Para poder bloquear? ¿Qué es esto? ¿Qué acabo de hacer? Voy a tirar esto Noventa y uno Le he quitado Tío bendito Pero No entiendo ¿Por qué? ¿Por qué no me has dejado Utilizar el de la espada? ¿Sabes? Uno de tulipán Cristal bomba Vale A este no hace falta Pegarle todavía ¿Verdad? Hostia Estamos en la mierda Espérate Vamos a utilizar Una sopa de hongos Tío Vale Estamos en la ship Completamente Hostia No puedo utilizar luna No me jodas Los potenciadores Es lo que sueltan Los enemigos No puedo utilizar luna En la bomba Tengo que pegar aquí ¿Tú qué tienes? Golpe de hostisio Con espada Vale Lo puedo utilizar aquí Lo tendré que utilizar Doble luna Ah, vale Que no puedo romper Ninguno de los dos Uf Qué duro esto, ¿eh? Detonar Singularidad arcana Se me va a morir El del medio, ¿eh? Madre Durísimo esto, ¿eh? Durísimo 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 Cagadísima 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 A ver Si utilizo potenciador Si utilizo sustento Le curaré entero, ¿no? Joder, vaya pedazo de cura Bueno, he bloqueado bien, creo, ¿eh? Vale Vale, dos golpes básicos Luz solar Una espada Y una luna No puedo utilizar la luna Vale Doble golpe Perfecto Puedo utilizar un combo Vale No puedo romper la luna Bueno, otra sopa de hongos Vamos a tanquear O sea Me mola mucho la mecánica De romperle sus ataques Utilizando Los atributos correctos Pero es súper difícil, ¿eh? Sobre todo porque tienes muy poco Muy poco, ¿verdad? Pero bueno Esto está guay ¿Me vuelven a atacar? No tengo más hongos de eso, ¿no? Un buen tanqueo Pero me he muerto igual Esfera solar No, voy a esperar Hostia, este boss Es duro, cabrón Me queda uno No, curé el que no era Vale, se levantaba ella Le queda un turno a ella Vale, voy a utilizar esto Otra vez El boss está tochísimo, tío Vale, vamos a potenciar un poco, ¿no? Con uno Un curativo aquí No está mal Vale, le pegó bien, ¿eh? Pero me va a hacer un súper ataque, ¿no? Me va a matar, tío Vale Creo que he bloqueado bien Lluvia solar Aplica daño solar A todos los enemigos Picado Lanza a Valeria por los aires Para que haces tú un golpe enorme Amagamos esto Mierda, puta Vale, hay que bloquear esto como sea Habilidad Vale, boomerang Hay que desviar dos más que seas Vale Joder Quería el hijo Vale Hay que pegar doble con él Perfe, lo he roto, tío Vale Vale Chúpate uno Hay que utilizar los potenciadores ¿Hemos ganado? No Me da vuelta a matar Hermano, este boss es muy difícil ¡Olé! Qué guapo está el boss O sea, la dificultad está muy bien medida, tú Eso es todo por ahora La dificultad me ha encantado Me quejo mucho de que hago mal las cosas Pero Porque yo lo hago mal No porque el juego esté malo ¿Vale? Esto quiero que quede claro Me ha encantado Me ha encantado el sistema de combos Me ha encantado el sistema Que le rompes las habilidades Utilizando las habilidades adecuadas Eh... Pues existe Todo, tío Los contraataques Potenciar habilidades Poder defenderte cuando te atacan a ti Eso es la polla Lo que pasa es que hay que medirlo perfecto Para hacerlo bien Hay que utilizar mejor los potenciadores Que... O sea, me di cuenta en este boss De los potenciadores O en el combate anterior No me acuerdo Ha sido la hostia, chicos Qué juegazo Qué juegazo Tengo unas ganas De meterme esto por el... Que no os hacéis una idea, eh Así que cuando este juego salga al mercado Posiblemente No sé si haré un directo En Twitch O lo suba... Bueno, no Haré un directo en Twitch Y lo voy a subir al canal secundario Así que ya estáis pasando para suscribiros Que el canal está full rocklikes Y creo que mola un montón Así que nada, chicos Sea of Stars Esta es la demo que tenéis disponible en Switch Puedes jugarlo vosotros mismos A mí me ha encantado Y espero que lo hayáis disfrutado Dejad un like Que no cuesta nada Suscríbete Pásate por el secundario Y nos vemos en el siguiente vídeo Chaito ¡Suscríbete!